Archivan proceso contra Francia Márquez por recibir subsidio de ingreso solidario en pandemia. La denuncia realizada por el congresista Hernán Cáviz se basaba en la premisa de que la vicepresidenta no requería los fondos asignados para aquellos en mayor necesidad durante la crisis sanitaria mundial. La Fiscalía General de la Nación decidió archivar el proceso penal que se seguía contra la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez Mina. Este proceso estaba relacionado con la acusación de fraude a subvenciones, específicamente en relación con el subsidio del ingreso solidario que recibió durante la pandemia del COVID-19. La denuncia fue presentada el jueves 20 de abril de 2023 por el congresista Hernán Cáviz, del Partido Centro Democrático. El representante a la Cámara expresó su preocupación a través de su cuenta de redes sociales, al afirmar que el dinero destinado a los más necesitados estaba en manos de quien no lo necesitaba, por lo que calificó esta situación como un delito. He denunciado penalmente a la vicepresidenta, Francia Márquez, por recibir indebidamente el subsidio, ingreso solidario, publicó el congresista. La plata de los más pobres en manos de quien no la necesitaba. Es un delito. Vicepresidenta Márquez fue denunciada penalmente por el delito de fraude. La denuncia presentada por el congresista indicaba que durante el 2021, Francia Márquez recibió un total de 70.600.000 dólares en ingresos brutos, desglosados en 32.520.000 dólares por ingresos laborales y 38.080.000 dólares por ingresos no laborales. Esto implicaba que su ingreso mensual promedio durante ese periodo fue de 5.883.333 dólares. Los planteamientos de la denuncia sugerían que, dado que la línea de pobreza se situaba en 354 dólares, 0.31 mensuales en 2021 y la vicepresidenta recibía un total de 5.883.333 dólares al mes durante ese año, superaba esta línea en 16,6 veces, lo que supuestamente constituía fraude de subvenciones. Según la entidad investigadora, la reciente resolución no tiene efectos de cosa juzgada y que, en caso de presentarse nuevas pruebas, la investigación podría reabrirse, siempre y cuando la acción penal no se haya extinguido. Francia Márquez afirmó en su momento que los fondos recibidos del gobierno en forma de subsidios eran justificados, ya que su situación económica no le permitía mantener un hogar sin ese respaldo financiero. Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola ha sacado a mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia, dijo en una entrevista con Blu Radio, cuando se reveló dicha información. Archivan caso contra vicepresidenta por presunto fraude. Tras más de un año de investigación, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Cárdenas, concluyó que Francia Márquez no llevó a cabo ninguna acción contraria a la ley con el objetivo de ser incluida en el programa de hogares potencialmente beneficiarios del ingreso solidario. Además, se determinó que la vicepresidenta no realizó ningún acto engañoso para mantenerse en dicho programa después de asumir su cargo actual. El abogado Carlos Hernán Escobar, que representa a la vicepresidenta, fue consultado por el diario El Tiempo, en el que resaltó que desde que tuvo conocimiento del expediente, se comunicó con la Fiscalía para presentar los argumentos que respaldaban la inocencia de Márquez. Según el defensor, la Fiscalía, tras analizar las pruebas proporcionadas tanto por la defensa como por los denunciantes, llegó a la conclusión de que Francia Márquez recibió los subsidios de manera legal y no participó en ninguna actividad fraudulenta. Es relevante destacar que, según lo establecido en el Código Penal, aquel que comete fraude de subvenciones puede enfrentar una pena de prisión que va de 5 a 9 años, una multa que oscila entre 200 y 1.000 salarios mínimos legales vigentes, así como una inhabilitación para ejercer funciones públicas que va de 6 a 12 años. Sin embargo, este tipo de consecuencias legales no se aplicaron en el caso de la vicepresidenta. Asimismo, se señala que este proceso es independiente de la investigación en curso sobre presunta financiación irregular durante la campaña presidencial de 2022, en la que Francia Márquez, junto con el actual presidente Gustavo Petro, resultó electa.